El maltrato animal se da normalmente por negligencia, que va desde los cuidados básicos hasta el asesinato malicioso. Sin embargo, existen dos tipos de maltrato, el maltrato directo, que se da por causa intencional, y el maltrato indirecto, que se convierte en un descuido colectivo hacia los animales. La participación de nosotros ahorita en la coalición se debe a la reunión que hicimos un grupo de colectivos que hacen vida, o hacemos vida acá en el Estado de Mérida, con la iniciativa de evitar todo tipo de maltrato animal. Esto es una lucha de hace muchísimos años, de muchas organizaciones. Nuestra organización solamente lleva dos años de funcionamiento, pero siempre ha estado activa, y por ese motivo, pues entonces estamos formando parte de esta coalición. Nuestra bandera en estos momentos son las corridas de toros, que es lo más significativo a nivel nacional, y también las peleas de gallos, todo lo que tenga que ver con maltrato animal. Y finalmente, pues decidimos formar una coalición, una serie de colectivos de arte, cultura, música, deporte, y por supuesto protección animal, que han generado esta expectativa ante la opinión pública del trabajo que debe hacerse con respecto al caso Mérida, con respecto al tema del maltrato animal. Bueno, fíjate, inicialmente el trabajo es prácticamente educación, tenemos que educar a la población para que de una u otra forma la gente también se incline a proteger los animales y no hacia el maltrato. También hay algunas fases importantes dentro de las cuales nosotros creemos que es fundamental establecer las ideologías y los planes de trabajo, y tiene que ver con el hecho de que Mérida es una ciudad que no debe perder las ferias, Mérida es una ciudad que debe aprovechar sus ferias para mostrar el arte, para mostrar toda esa cantidad de eventos y actividades que son muy, muy de la ciudad, muy, muy de nuestro estado andino, y que sin perder esa perspectiva, nosotros estamos solamente evitando el maltrato animal. Es importante también que la población sepa, pues que nosotros no solamente trabajamos con protección animal en este momento del año, enero, febrero, marzo, sino que también tenemos cualquier cantidad de denuncias sobre deforestaciones, sobre incluso maltrato animal desde niños, o sea, de los niños que están también generando esa incertidumbre en nosotros para los planes educativos, también hay muchas denuncias sobre contaminación de nuestras cuencas, el agua que estamos tomando, y no debe existir esa visual de la gente de que, bueno, solamente salen en febrero, hay muchísimos problemas en Mérida, estamos trabajando también por una educación ciudadana a favor de la naturaleza y no precisamente para seguirla deteriorando. La coalición antitaurina surge de la articulación de diversos colectivos, proteccionistas, ecologistas, conservacionistas, artísticos, entre otros, que busca la posibilidad de un referéndum consultivo en contra de todo tipo de maltrato animal. Esa diversidad de actividades que se van a seguir dando desde enero hasta mediados de año, posiblemente, y hablamos en mediados de año porque casualmente vamos un poco a empatar esta unión de trabajo de todos los colectivos con una solicitud que estamos haciendo al Consejo Nacional Electoral. En donde hemos introducido una carta para que entonces nos aprueben un referéndum consultivo para lo que es el municipio Libertador y municipio Campo Elía, para luego hacerlo extenso a todo lo que es el Estado. Ok, empezamos por ahí por la cantidad de firmas que debemos recolectar y bueno, eso es un reto y una meta que debemos cumplir. Son cerca de 40.000 firmas, válidas 36.000, que tiene que haber entre los dos municipios porque eso es un porcentaje de la cantidad de votantes que tenemos inscritos en el Consejo Nacional Electoral. Entonces la gente, bueno, pues a partir del momento que nos entreguen las planillas ya arranca una campaña donde la gente debe sencillamente acercarse a los puntos de recolección de firmas para que exprese su opinión no solamente con la firma sino después con las elecciones. Desde 1983 hasta nuestros días, las propuestas para la protección animal no han faltado. Movimientos colectivos, organizaciones y población en general manifiestan su preocupación ante el maltrato animal. Con base en el principio de que todos los animales nacen iguales ante la vida y tienen los mismos derechos de existencia, en Venezuela está vigente la Ley para la Protección de Fauna Doméstica, Libre y en Cautiverio, que permite la denuncia, investigación y sanción en materia de maltrato animal. Ante estos precedentes, la sensibilización ante este problema continúa requiriendo de atención.